¡Vamos a esta compañera! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo quisiera ser el dueño de los remos de tu amor El capitán de la nave el que manda en estribor Poder casarme contigo, tener un niño marinero Y al compás de mi guitarra bailarás con alegría Caño un piano tocando esta alegre melodía Una paraca sonando con aire en la tarduvia Esta rumba tan flamenca que los chichos componemos Son, son, para que tú la bailes, son, son Para cantarlas al viento, son, son Para que tú la bailes, son, son Para cantarlas al viento ¡Eso es! Agüita, agüita, ¡qué bonito va! ¡Olvídate de las penas y vive con alegría! ¡Vamos! Quiero mandar en tu persona como mando yo en mí mismo Unir nuestros corazones a andar un solo camino Quiero ser tu amor eterno Y vivir siempre contigo Y al compás de mi guitarra bailarás con alegría Caño un piano tocando esta alegre melodía Una paraca sonando con aire en la tarduvia Esta rumba tan flamenca que los chichos componemos Son, 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 para que tú la bailes, son, son Para cantarlas al viento Son, son, para que tú la bailes, son, son Para cantarlas al viento Son, son, para que tú la bailes, son, son Para cantarlas al viento Son, son, para que tú la bailes, son, son Para cantarlas al viento Son, son, para que tú la bailes, son, son Son, son, para cantarlas al viento, son, son, para cantarlas al viento, son, son, para cantarlas al viento. Son, 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 para cantarlas al viento, son, son, para cantarlas al viento, son, son, para cantarlas al viento, son, 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 para cantarlas al viento, son, 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 son